Funcionaria del gobierno Petro deberá pagar multa y arresto domiciliario. ¿Por qué? Se trata de la Alta Consejera para la Juventud, Gabriel Aposo Restrepo. La media también cobija al director de un medio local. La Alta Consejera para la Juventud, Gabriel Aposo Restrepo, deberá pagar una multa de 5 salarios mínimos y un arresto domiciliario en 5 días, tras no cumplir con una sanción impuesta por el Juzgado Tercero Civil de Ibagué. La funcionaria, que a sus 26 años de edad es uno de los rostros más jóvenes del gobierno, incurrió en desacato luego de que el juzgado le exigiera retractarse de ciertas acusaciones y ella no lo hiciera en los términos que dicta la ley. Según el tutelante, Aposo escribió a través de su cuenta de Twitter que estudiantes de la Universidad del Torima eran víctimas de hostigamientos y persecución por parte de la Secretaría General de la institución y, aunado a eso, creyó que la información sensible de 200 estudiantes y colectivos habría sido remitida a fuerzas del ejército. Tras las delicadas afirmaciones, Aposo fue entutelada por el actual secretario de esa universidad, Andrés Felipe de Doya, para que se retractara de esas afirmaciones en las que ella no logró entregar pruebas. Una vez el juzgado tuvo el caso en sus manos, falló en contra de ella y le ordenó enmendar su error con la Secretaría General de la Universidad del Torima. Pese a eso, la detectación de Aposo fue ambigua. Tras la decisión judicial, la Secretaría para la Juventud eliminó los trenos en los que ella decía las acusaciones y publicó la siguiente afirmación. Me permito precisar que los trenos realizados sobre la Universidad del Torima iban encaminados a solicitar a las autoridades competentes investigar los hechos denunciados por medios de comunicación. En ningún momento se juzgó a nadie y se insinuó tener pruebas. Bajo ese contexto, el secretario Felipe de Doya alegó incumplimiento porque la rectificación no se hizo en los términos ordenados por el juzgado tercero civil de Ibagué, como reza en los documentos oficiales. Según él, Aposo lo admitió que no contaba con pruebas para haber afirmado que información sensible de estudiantes fue remitida al ejército por parte de su secretaría. En ese mismo trámite judicial, el juzgado también sancionó a Camilo Andrés Guzmán Ramírez, el editor de los medios locales que publicaron la información aún sin tener material probatorio. Tanto él como la Secretaría de Juventud deberán pagar los cinco días de arresto domiciliario y la multa por 5.800.000 pesos.